Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las dos, las calaveras pierden la voz Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se pisan los pies Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se ponen zapatos Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco Cuando el reloj marca las seis, las calaveras bailan al revés Cuando el reloj marca las siete, las calaveras pierden los dientes Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen bizcocho Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve Cuando el reloj marca las diez, las calaveras cantan en inglés Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se conocen Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se pisan en coche Chúmbala, 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 chúmbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba Chúmbala, chúmbala, chúmbala Chúmbala, chúmbala Bailaban los alegres esqueletos De pronto se estrellaron y cañeron al piso los huesos Solo se movían las cabezas Y solo se movían las cabezas Reían las alegres calaveras Reían las alegres calaveras Buscando cada una y los pedazos de su esa venta Ay, qué rico baile así Los huesos moviendo así Ya los esqueletos se van y se están moviendo Bailaban los alegres esqueletos Bailaban los alegres esqueletos Bailaban los alentos esqueletos De pronto se estrellaron y creyeron al piso los huesos ¡Ay, qué rico baila así! Los huesos moviendo así Ya los esqueletos se enbaron y se están moviendo ¡Ay, qué rico baila así! Los huesos moviendo así Ya los esqueletos se enbaron y se están moviendo ¡Bien!